Sí, sí, sí. ¿Dónde pasa? ¿Y te limpiaste la mano después? Imagina limpiándose la mano. No, no. Pues si la mano te la limpiaste después. Yo creo que sí. Yo creo que sí te la limpiaste. Pero tienen que estar todos ahí. Vamos a ver quiénes van. Grupo en vivo. Hola, hola, hola. Ya, ya, ya están todos listos. Pero te vas a maquillar también. ¿Y ahora te vas a maquillar? Hola, hola, hola. Vaya, chivo. Este... Va, vamos a ver qué falta. Hola. Hola. No le dijiste nada a estas maitras. Decime la verdad. Porque cuando yo vine a preguntarle me dijeron, la Gladys ya la probó y dijeron que no se le sentía. Ahora si vos la olé. Yo tengo una pregunta para ella. ¿Usted no la hizo usted? 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 No, porque como él la estaba cocinando... Es que el olor ahumado, tía. No, hasta el sabor. Esperame, ahorita le está diciendo hombre. Cuando yo vine... Hasta que termine de limpiar aquí me voy a cambiar. Sí, sí, sí. Primero hay que lavarlo. Pero le dijo... Bañarte, no cambiarte. Por eso es lo mismo. No ves, mira como esto. Ve, tengo que lavarlo. Es que siempre que la bañamos ni tenemos que arreglar aquí todo esto, pues. Es que así que me han descuidado. Es que así que me han descuidado. Ustedes. La Gladys no andaba así. La Gladys no andaba cocinado y todo. Pero no se me ha tan descuidado como ustedes, men. Ustedes. 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 bien recogido el pelo, bien peinadita, los arizos. Ustedes. Ustedes. Seguramente. Ustedes. Ustedes. Tú eres policial. Es maravilloso. Lo puedes hacer a los pies de Chugger. Mire viejo. ¡Qué mal paridad! Es Johnny. Le saqué una risa viejo. No te da chugger. No te da para maravilloso. el peinado de alfalfa el zapato el baile porque si me pongo el baile porque si me pongo no es que va a usar no hombre si esto no te han hecho nada ahorita en la cara y quien te peinó esperame dónde está la actitud gemela la otra gemela la otra gemela no me digas que ya peinaste y maquillaste a la hiel y medio de una hiel y ya me peinó me dijo y ya me maquilló y ahora vamos a maquillar no me ha echado nada me falta la vía así voy a salir medio porque si me dejó la audales a quien le creemos a mí vaya hasta hasta ya viste cómo cambió la versión vamos primero voy a estar ready pero es que me falta el pestañol es que yo te veo mejor con que maquilló por solas que así como estás ahorita por eso yo no sé si de ella te lo he echado te lo he echado estás medio todo porque aquí está media este está completo pero este no está ya te voy a echar más ay o dale ni porque la tope lo te he enseñado mire ella qué bonita anda de todo el tiempo no este cambio porque aquí me ha dejado más aquí y aquí no ya vio por eso es que te tiene menos aquí me digo este tiene más tiene menos ya viste la ceja no 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 por eso esta orilla se ve cortada ah la sombra no ha perdido lo brillante aquí te falta toda esta orilla de aquí te falta la ceja de la Nayeli no es nada cuando íbamos para el columpio pura curva yo por eso no le toco las cejas bueno entonces yo yo siento que sí voy a hacer porque este voy a ocupar con género ya andalo de una vez puesto hombre o sea que elegancia pues sí aprovechamos hola tica hoy la rubia hola buenas buenas la tica una tica 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 fíjese que viéndolo bien bienvenida a las cañas si tiene muestras lo que hacen es así listo arriba todo arreglado hoy pura la Nayeli me veo ya te la pusiste bien marcada a ver parece la de la deis como la tiernita la de la deis no es que se ve chiquita pero falta que le esconda el tico pero el solito no la vez si ella esconde digámosle tico ella le estaba ofreciendo a julio ve si aquí tico tiene una tarea para vos que se la esconda así como le escondiste a sapo alejandra que le estaba diciendo a julio que le estaba diciendo a julio que 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 ella es la acomodadora de los hombres si a mi me dijo yo si yo va a romper récord a todos los he visto casi vaya rompa récord quien habrá agarrado te dejaste tico que te la esconde ella pues si ay le contesta a la vez y no ninguna palabra es que uno tiene que tener cambios en la vida ve si arreglas el altico usted no quiso y que a ver cuando está mira hay todos voltaje le beben también si la vez dice que no la joana te la acomoda papá si se le ve se anda tapándose me vas a maquillar a mi boledita julio déjese yendo déjese yendo que yo soy la acomodadora yo se la acomodé al sapo 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 repórtese al cuarto de los pollitos si la economía se pone muy mal si allá se escuchó hola hola repórtese aquí al cuarto de los pollitos por favor venga 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 mire pase 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 que dice la besi dice la besi que ella se la acomodó usted verdad y le estaba diciendo a yendo que también se la acomodaba elba entonces viene el tico a hacer la fila porque él necesita que la acomoden por eso el tico quiere que la besi se la acomode pero la besi dice que no entonces así vaya por cosa yo sin vergüenza va vení te voy después para julio el toalla cótex cótex todavía como no pero no no dice que ya sabe el truco candadito para ni un solo es que tal vez así son las babosaditas antes le sale el churutillo no no es que no pero es que se mira como tal vez si no tuviera la otra barba así es que este más para un viejito para un viejo 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 millonario como orejas se mira tal vez con sombrero tal vez pero no con este los sombreros por dentro de cambiada es que mucho mucho vuelo así ven esa es quien se ríe esta dicha cuando tiene ganas de reírse por medio de ríos fíjate pero cuando anda amargada cámara no le sacan ni una sonrisa no pero se oye chiva la bola la hola y se reí yo ni se porque te reí tal vez si me contara yo me riera con vos pero no sé la verdad a ver que huele tu mente te va vamos por qué más y al malo tan bueno pero eso que es como te vuela mucho así si lo fuera a pegar sí pero no me pega que haga el juego con esto porque con la barba que pero sin la barba se mira mejor pero solo lentes o consejitos lentes para que no le despegue eso a otro subítenlo así cabal es que no me toman los únicos lentes que me llaman chistoso niña y que anda la madrina pero yo ya subo que julio así que la ley le quiere que la complice en pato pero quiero quiero un estilista cuando van sólo para mí allá en camino por favor hay que estar viviendo